Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo analizamos el dispositivo Data Traveller Bold Duo de la marca Kingston. La marca nos ha cedido este producto para el análisis. Se trata de un pendrive tanto para ordenador como para dispositivos móviles de Apple con conexión Lightning. El Data Traveller Bold Duo está fabricado íntegramente en aluminio. Su compacto tamaño hace que lo podamos convertir en nuestro llavero. Gracias a su funda de goma de transporte, se transporta muy fácilmente. También lo podemos enganchar en un bolsillo interior de la mochila para tenerlo siempre a mano. Incluye dos conexiones que siempre están accesibles. No necesitamos hacer ningún tipo de movimiento mecánico. En un extremo el puerto USB 3.0 estándar que nos permite conectarlo a un ordenador. En el otro extremo tenemos la conexión Lightning, enfocada únicamente para dispositivos móviles de Apple como un iPhone y el iPad. En mis pruebas es compatible con iOS 12, por lo tanto no tendréis que tener ningún tipo de problema por la versión. En el momento de conectar el dispositivo a un iPhone o a un iPad, se abrirá la aplicación Bold automáticamente en el caso de que la tengamos descargada. Si no es así, la podremos descargar en este momento. La aplicación tiene un diseño moderno, algo que la diferencia sin prevista de alternativas que hemos probado anteriormente y que pese a tener un buen funcionamiento, no eran tan atractivas. Veremos en la parte superior el espacio de almacenamiento restante, tanto del iPhone como del iPad, como del dispositivo. Y en la parte inferior tenemos tres accesos directos. En primer lugar, transferir, que permite enviar datos desde el iPhone al bot o viceversa, como fotografías, vídeos u otro tipo de archivos, un documento de Word por ejemplo. También está la opción de capturar, que se abrirá la cámara y todas las fotografías y vídeos que hagamos quedarán almacenadas directamente en el Bolt, ideal si tenemos poco espacio en nuestro teléfono. También en la opción de ver, que en este apartado veremos todas las fotografías y los vídeos que tengamos almacenados en el archivo Bolt. En líneas generales, la velocidad es muy buena, tanto para transferir los archivos desde un ordenador al Bolt, como para transferir los archivos del bot a un iPhone. Poniendo números, un archivo de 1,5 GB ha tardado 30 segundos y un archivo de 10 GB 3 minutos. Datos entre el Mac y el Bolt. Para la transferencia del bot al iPad, la transferencia de fotos es prácticamente al instante si vamos una a una, mientras que si movemos el vídeo de 1,5 GB, sí que ha tardado un poco más de tiempo superando los 3 minutos. Además, podemos ver los vídeos con el Bolt conectado, genial para ver una película en el avión y no tener que ocupar el espacio del iPad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la nueva conexión del iPad Pro es USB-C, por lo que este accesorio no te servirá. Y que el funcionamiento de este bot no es compatible con contenido a 4K. Con esta resolución se producen algunos saltos y mi consejo si queremos ver una película o vídeo a 4K es pasarla al dispositivo, ver el contenido y después borrarla. En cuanto al almacenamiento, está disponible en 32, 64 y 128 GB. En este vídeo estamos probando la unidad que Kingston nos ha cedido de 128 GB. En cuanto al precio, es de 28, de 40 y de 66 euros en función del espacio de almacenamiento respectivamente. Dejaremos, como siempre, un enlace directo de compra en la descripción del vídeo. El producto se puede adquirir tanto en la web del fabricante como en Amazon. Lo que más me ha gustado es su tamaño compacto y la posibilidad de ver a almacenar películas y fotografías. Lo que menos me ha gustado, la verdad, que no he encontrado inconveniente alguno. El pendrive Kingston Data Traveller Duo es un genial dispositivo para almacenar nuestras fotografías y vídeos o aquellos documentos que necesitemos llevar con nosotros. Si tienes un iPhone o un iPad, podrás consultar su contenido estés donde estés. Si viajas con frecuencia y quieres ver tus películas descargadas, es un aliado perfecto. Un producto totalmente recomendado. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.